Cueva Victoria, como sabéis, es un gran proyecto arqueológico en el que el Ayuntamiento de Cartagena lleva años, décadas trabajando, pero efectivamente queremos reforzar e impulsar aún más los trabajos de recuperación en Cueva Victoria. Es muy importante tener ese acuerdo desde el Ayuntamiento de Cartagena con el ICPEX, sobre todo por la talla de los investigadores que van a estar trabajando en Cueva Victoria y que nos van a permitir poner en valor lo que aquí pasó, lo que sucedió, entender cómo sucedió y luego poder mostrarlo al resto del mundo. Intentamos recuperar un yacimiento que hace años que está parado, intentamos poner en valor una joya, una cápsula de tiempo que contiene información muy pertinente para esas primeras comunidades que llegan a Europa desde África y que encuentran un contexto paleoecológico que les condiciona su modo de vida. Hoy intentamos recuperar este yacimiento, ponerlo otra vez en la escena científica y social, para que todo el mundo entienda que en la costa cartagena hay un elemento, una pequeña cavidad que se llama Cueva Victoria, que contiene aspectos importantísimos de la evolución climática, ecológica y biológica de Europa, del sur de Europa en el último millón de años. Nosotros hablamos de los mejores equipos de investigación que han trabajado, por ejemplo, en Atapuerca. Hay términos que cuando se menciona, cualquier ciudadano ya de España conoce el alcance y la envergadura de los proyectos en los que están trabajando los mejores. Y vamos a incorporar a Sergio también, el paleontólogo, que forma parte de su equipo, a Toni y a todos los profesionales que nos puedan ayudar a impulsar la recuperación de Cueva Victoria, sumados al equipo, que ya lleva muchísimo tiempo trabajando, y que sin duda podamos visitarlo, no de manera virtual exclusivamente, sino cuanto antes, porque es una de las grandes joyas del Pleistoceno y que está aquí, en Cartagena.